El sonido de la calle Activa, enriquecida, sabrosa Ahora yo Bueno, es que yo iba a preguntar Como Como que explicaras un poco Porque no sé si mucha gente sepa Lo de Fimpro, ¿no? ¿Cómo nace Fimpro? ¿Cómo llegas ahí? No sé si Yo no tengo Idea si Fue idea de ustedes O sea, si todos dieron esa idea No sé, Sergio Arbeláez, ¿cómo fue? Si explicas poquito ¿Cómo llegaste ahí? Después de todo esto que nos platicas De Los Ángeles, de empezar aquí otra vez Yo sigo insistiendo como en En que nos platiques Como el que pensaba Enrique Blanc Como de que Ah, cabrón, a ver, a mí me gusta la música Tanto que quiero hacer esto Y lo local, lo mexicano Lo latino, porque también ha sido mucho Por ahí, ¿no? Por lo latino Entonces como que, ¿cómo nace esa inquietud? ¿No? También de Que desemboca en Fimpro, ¿no? Bueno, me haría como dos caminos Uno es como Como la La experiencia en principio De la idea De los mercados musicales Que yo me acerco a ella Directamente con Circulart Que es un mercado Que se acabó Colombia, ¿no? En Medellín, Colombia Y por otro lado, bueno En el momento en el que se retoma El proyecto de la Feria Internacional De la Música para Profesionales Bajo la dirección ya Puede ser Giorveláez Quien fue uno de los fundadores Puede Circular Que tenía toda esa experiencia Para aplicarla Porque hubo previamente Dos ediciones que tenían O sea, es un proyecto De la Universidad Puede Guadalajara Que la Universidad Puede Guadalajara Tiene unos proyectos culturales Muy exitosos Que son la Feria Internacional De Libro Indiscutible, ¿no? El evento cultural Más grande que hay en el país Sin lugar a dudas El Festival de Cine Que también tiene muchísimo prestigio Y que es otro monstruo Papirolas Que es una cosa más Que tiene que ver con Con los niños En fin Y en un principio Se había hecho Como un par de intentos De esta Feria Internacional Puede la Música Que pretendía, digamos Querer ser un poco Como el equivalente A la FIL ¿No? Pero como que la Como que la ingeniería Ahí no Digo No dio quizás Lo que tenía que Se suspendió el proyecto Y se retomó Ahora un poco Con la orientación De darle más El sentido De un mercado musical Que hoy en día En el continente Pues hay un montón De mercados musicales Que están además Generando redes Entre toda Latinoamérica De En distintos rubros De managers De ¿Cómo se llama? Curadores De festivales Productores De festivales O de otros mercados Músicos En fin Periodistas ¿No? Periodistas Entonces Se hizo una reingeniería Y quedó Más bien Como un mercado musical Que es esta Esta combinatoria Vaya Con Con la intención De darle prioridad A El segmento De la industria Más que pensar En que fuera Un evento Tal Para la ciudad ¿No? Que hay una idea De que eso También vaya caminando Y me parece Que Filmpro cada año Tiene mayor impacto En la sociedad Que no necesariamente Está ligada a la música Pero en el ámbito De la música Filmpro se ha consolidado Como uno de los mercados Musicales más importantes En el continente Una cita obligada Sobre todo Por la ubicación Que tiene Que es en Guadalajara México Curiosamente En la ciudad De México No hay un evento Como Filmpro En el país No hay un evento Como Filmpro No hay Filmpro En Ciudad de México Hubo Hubo La intención Hace unos dos o tres años Puedo hacer Un mercado Pero no No supieron cómo Y fue un rotundo fracaso Lo que Lo que me han contado Hay otro tipo Como de eventos Más A veces Para la parte técnica Para Para la gente Que tiene que ver Más con 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 equipo Con los equipos Con la ingeniería de audio Con ese tipo Como de cosas Pero Sí O sea Con venta De equipos De aparataje O de instrumentos Mismos En fin Pero no esto Que tiene que ver Con otro segmento Poder industria En la que están Como vinculados Los agentes Que ya mencionaba Entonces bueno Es un mercado musical Que tiene un programa académico Que tiene un programa De showcases Y que sobre todo Busca las conexiones Entre profesionales En el continente Como México Pues decía yo Está entre Sudamérica Estados Unidos Y Canadá Pues es un sitio Ahí clave Para que Para que bajen unos Y suban otros Y entonces Ahí nos encontremos Y se Se generen Posibilidades Interesantes Un caso Que yo Platico mucho Una muy buena amiga mía Que estimo Y que admiro Que es la argentina Sofía Viola Una cantautora Estando en Finpro La vio un El dueño De un sello En España Chezapic Nore Es el Digo su Es este Su apodo Y dijo yo Quiero también Esta chica En mi En mi sello Entonces su Su disco más reciente Que salió hace ya Un año La huella en el cemento Salió Simultáneamente En Argentina Y en España Y eso le generó A ella ya Casi tres giras Por España Le están promocionando Como muy bien Y le cambió Un poco la vida Entonces ese tipo De historias Bueno Los Wall Otra gran banda De talento joven De la ciudad De Guadalajara Se van a ir Se van a ir Este año A Islandia Porque consiguieron Desde hace dos años En Finpro Una invitación No habían podido Como juntar Me parece Que los recursos Para poder irse Pero ahora se van Este año Según sé A Islandia Que es la meca Del post rock Que es lo que hace Entonces bueno Hay una serie De mercados Está por ejemplo El MIM En Quito, Ecuador Está el AMPM En La Habana, Cuba Está IMESUR En Santiago de Chile Está Fluvial En Valdivia, Chile Está la Semana Internacional La Música En Sao Paulo, Brasil Está obviamente Circular En Medellín, Colombia El BOM En Bogotá, Argentina Obviamente Finpro Y estos mercados ¿Tú ya fuiste a todos? A casi todos Sí Me ha tocado ir al BOM O sea que de Bogotá Ese no lo conozco Pero sí he estado en El sonido de la calle El sonido de la calle Es el sonido de la calle No se puede perder Que a todo lo que pasa ¡Suscríbete al canal!